Hemos ido a la torre de pizza que está en Italia y allí son las pizzas muy típicas y me he comido una y estaba muy buena. Yo me he comido unos tortellinis de lino. La torre de pizza cada año está más inclinada. Y también allí es típico la pasta y nos la hemos pasado muy bien. ¿Y tú, Galán, qué has ido? Hemos ido a Nueva York y hemos visto muchas taxis y autobuses de dos puestos. Y hay muchos carteles de monstruos. Yo sé, hay muchos actrices y actores y muchos teatros. Y esta es la estanza de la mierda. ¿Y a dónde has ido tú? Hemos ido a Hawái y nos lo hemos pasado muy bien. Había una montaña muy alta. Había chiringuito. Y hay unos tiburones muy grandes. ¿Y dónde has ido tú? Hemos ido a Mares. Hemos visto la torre Eiffel y conciertos. Hemos comido croissants y todo. Y hemos tomado café o lino. Hemos ido a un museo, hemos visto el cuadro de la Vinci y se llama la de Mundo. ¿Y tú, Galán, qué has ido? Hemos viajado a Egipto. Y hemos visto el río Nilo y el álbum Sinver. En el río Nilo había cocorrido grandes. Un poco de todo. Y se llama la historia del álbum Sinver. ¿Y tú? ¿Y tú? Hemos ido a Miami y hay unas playas espectaculares. Hay cairlanes enormes. Y hay una serpente, que es la serpente que cada vez que por lo menos mide 900 metros. Hay orificios enormes que se pueden montar en los ríos. Y ahí viven David Bilbao y Julio Iglesias. ¿Y tú, Galán, qué has ido?